Alerta por cocodrilos sueltos. El noreste de Australia se vio anegado el lunes por inundaciones repentinas, que generaron, entre otras cosas, el arrastre de algunos de estos animales a las zonas residenciales. Los agentes de protección de la naturaleza de la localidad rural de Ingham usaron un lazo para capturar a un cocodrilo que estaba en aguas poco profundas junto a unas casas. Es importante que la gente reconozca que cualquiera de los desagües y estuarios, con la cantidad de precipitaciones e inundaciones que hemos tenido, podría contener un cocodrilo de estuario. El estado de Queensland se ha visto azotado por fuertes vientos y lluvias torrenciales tras el paso del ciclón tropical Jasper, que azotó el Mar del Coral a finales de la semana pasada. La policía informó que los equipos de rescate evacuaron a más de 300 personas durante la noche y se enviaron helicópteros militares para ayudar en las zonas inundadas y aisladas. Las autoridades estiman que los daños registrados a lo largo de una franja costera de unos 400 kilómetros en el norte de Queensland tendrían un impacto de miles de millones de dólares.